A ver, Maru. Bueno, nada, murió Facu, que era mi sexto hijo, que la verdad que fue re loco porque no lo habíamos buscado, cayó, yo tenía a Santi que tenía tres meses y de repente estaba embarazada de vuelta y fue como todo un festejo, ¿no? Tipo, me la abro. La verdad que yo quiero aclarar que nací con la esencia de mamá, o sea, amo ser mamá. Siempre supiste que vas a tener un montón de hijos, ¿no? Toda la vida pasaba por abajo del tren y deseo pedir a ser madre, o sea, lo amo, o sea, tendría 40 hijos más, disfruto un montón. Entonces, fue cuando murió Facu de muerte súbita, fue la verdad como muy fuerte de que me pase a mí. No lo podía entender y, bueno, gracias a Dios, la vida me regaló otros dos bombones que me costó un montón, o sea, la verdad que el embarazo de Juani fue durísimo. Me preguntaba todo el día, lo tengo, no voy a tener, porque tenía millones de cartas de gente que me decía, no volvás a tener otro hijo que por ahí tenés otro embarazo que se te muere chiquito, y bueno, ¿viste? Y como que tenía Sofi, que tenía tres, y me decías, va a volver a pasar lo mismo, y bueno, fue como muy duro, volví a enfrentar, pero tenía como algo que me decía, tenés que hacerle frente a la vida, porque vos sos vida y tenés que tener otro hijo. ¿Qué era ese algo? ¿Algo interno? No sé, algo interno, y Barney no quería saber nada, y yo dije, no, no, tenemos que tener otro hijo, tenemos que tener otro hijo, y la re pelé, pero me costó un montón, y bueno, o sea, creo que nosotros dos sabemos que no se supera nunca eso, que es un dolor toda la vida, pero por lo menos podés seguir, y la verdad que disfruto un montón mi vida con los chicos, soy una agradecida de todo lo que vino, y de todo lo que la pelé, pero fue un cachetazo fuerte que me quedó. No, no, fue un cachetazo, fue un camión. Un camión que me atravesó, creo que me sentí como que me sacaran, viste, parte de mí, o sea. Hay algo que, leyendo un poco tu historia, en base a lo que vos contaste, y además es muy loco, porque cuando la vida es pública, imagino que ahí está el lado B, que es compartir con toda la gente, que también hay cariño, pero también es como un momento que querrás estar en la intimidad, y vos estás en Telefe, haciendo un programa diario con todo. Es terrible el momento, te juro no me olvido más en mi vida, porque nos hemos ido... ¿A las dos semanas volviste? Sí, no, pero habíamos ido tres días al sur. ¿Qué pasó? Eso te iba a decir, antes de... Te leí un día que me dio como... Antes, un poco estaba tu hija celosa, y por eso hiciste el canal. Claro, una de mis chicas es como muy... ¿Viste? Que sienten que algo va a pasar, y estaba como loquísimo, y era una santa, y yo le dije a mi, bueno, me escapo tres días del canal, y vámonos. Y nos fuimos todos con los chicos, y dije, no, le voy a llevar a Facu a la nieve, tenía seis meses, le dejo con mamá. Y ahí tuviste una premonición, ¿no? Me costó un montón dejarlo, un montón dejarlo, y me sorprendía Sofi, que estaba siempre como loca, ¿viste? Y... Fue re loco, porque hace una semana había habido un accidente de unos chicos en San Isidro, que se habían matado casi todos, me sé, que manejaba, y... Y me había re pegado, porque... Lo que más me había pegado es que los padres estaban en las leñas, y que le habían llamado a la madre para decirle, falleció tu hijo. Y llegué allá, y lo primero que le conté a Bernie es que se había ido una semana antes, y una cosa que me pasó rarísima fue que los chicos tenían, pensá que Agus tenía nueve, y Bernie se fue antes con ellos, con tres, y cuando nos estaban despidiendo, Facu estaba en la cama y se pararon uno en cada punta, y digo, chicos, parece que los estuvieran velando antes de irse Bernie con ellos. Y se fueron, y yo llegué con este tema, y dije, a Bernie, estoy destrozada, no sé lo que pasó, qué sé yo. Y lo re disfrutamos, fue divino, todos esos días, y el día que me llamaron, que me llamó, oh, man, no, 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 o sea, no olvido más en mi vida toda la situación, y lo que es el ser público, ¿viste? Porque estábamos solos, y no podíamos hablar porque no queríamos lío, entonces Bernie con un teléfono llamando a Remis en San Martín de los Andes, cómo ir, casamos a los chicos, ¿viste? O sea, una parte operativa, en el peor momento de tu vida tenés que ponerte operativo operativa, pero era, yo no sé cómo hice, y llegué ahí a la aerolínea, ¿viste? Y era un bolón que hay gente, paré ahí en la mina, le dije, me tengo que ir ya, y la mina corrió, se sentó con esas cosas, ni me preguntó nada, y nos metió, fue como, hoy me pregunto, qué loco que no me dijo, no, flaca, no podés, ven a la cola que tenés, no podés mudar nada, increíble eso, y yo venía pensando, no, no, puede ser, lo voy a resucitar de acá, la China, puede ser, ¿viste? esas cosas que, claro, bueno, y seguíte adelante, y seguíte adelante, sí, obvio que, bueno, qué sé yo, yo tengo como una filosofía, de todo lo que es un duelo, y tenía, un ejército atrás, que era, ¿viste? Seguí, seguí, no te queda otra, bien, y lo has hecho, lo has hecho, este, Carolina, sí, es un tema que, que me cuesta mucho hablar, lo, lo hablo mucho con, con gente que pasó la misma situación, me pasa muchísimo, todo el tiempo, me encuentro a alguien en la calle, me dicen, le paso a mi mamá, a mi tía, y ahí sí, me esplayo, y me quedo un rato, y conecto, ¿por qué? porque te, lo público, lo público me cuesta mucho, referirme al tema, no me gusta, no me gusta después cuando escriben sobre eso, claro, la repercusión que trae, claro, siento como que se, comercializa, por decirlo, y es un, es tan delicado, y tan profundo, y cada uno lo maneja como quiere, obviamente, obviamente, sí me pasó el año pasado, con todas las entrevistas, que descubrí que, a todo el mundo, la vida le dio una piña, no hay nadie que no tenga algo en su espalda, un dolor fuerte, algo de la infancia, algo que lo sorprendió, algo que lo lastimó, algo que lo quebró al medio, son muy poquitos los privilegiados, que pueden decir, a mí no me pasó nada, y me parece que el ser humano, tiene un poder de, de superación, y de levantarse, y de fuerza, que uno no lo conoce, hasta que le pasa, pero todos lo tenemos adentro, todos sacamos fuerza, de donde sea, para sobrevivir, y para seguir adelante, y para, y para recorrer el camino de la vida, que es maravilloso. A mí me gusta ese mensaje, y me gusta entrar ahí, por eso la pregunta era, y se levantaron, no, no quedarnos ahí, porque mucha gente está mirando, y además de que es un país difícil, de lo económico, de un montón de cosas, es, la fuerza está, pero como decía Caro, por ahí hasta que no, que lo vivís, que ojalá que a nadie le toque vivir un dolor así, por supuesto, no sabés que estás preparado para hacerlo, y no lo vas a saber, preparado no estás, pero la fuerza te va enseñando, estamos rodeados de amor, mucho más del que uno se imagina, es increíble el amor que te dan todos los que tenés alrededor, como te recargan de energía, y te dan esperanza para seguir, y bueno, la verdad que por suerte a mí me acompaña la fe, creo muchísimo en Dios, en muchas situaciones, fue un abrazo, y fue una contención, súper fuerte tener la fe, y eso me ayudó muchísimo, y me ayuda hasta el día de hoy, y ayuda a toda mi familia, ¿soy muy creyente vos? soy muy creyente, siento que todo está escrito, que todo pasa por algo, que podemos decidir cosas, pero son más o menos las más pequeñas, hay muchas cosas que no decidimos, no están nuestras manos, nos tenemos que entregar también un poco a, a lo que vinimos a transitar, cuando en la parte de, jamás, nunca me enojé con Dios, más me ayudó, nunca, yo creo que aprendés a no enojarte, porque depende en la época de la vida que te toque, pero aprendés a no enojarte, porque entrás en esta cosa, es decir, analizar también todo lo que te dio, no entras a ser egoísta, y quedarte solo en ese cachetazo, y me parece que empezás a comprender las cosas de otra manera, no es que, digo, no es un autocastigo, si por algo me habrá pasado, nadie dice eso. A mí lo lindo que fue, que después un montón de madres que les pasó, como decían, qué bueno, le dices la fuerza que me viste para tener otros, y bueno, eso me encantó. Eso no es menor, y ese lado B, la parte pública, que es un bajón no poder vivir tu duelo personal, pero también sos inspiración, un montón de cosas lo que le pasó a Calvo, lo que pasó, cada uno que decís, otro que está viendo y se siente identificado. Para mí la fe es fundamental, no sé, como que te apoyás en algo y ves otra cosa, y viste de apoyo, y te sentís como contenido en un colchón, que hoy pasás el tiempo y decís, pero ¿cómo pasé? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Pero lo hicieron. Lo hacemos todos los días. Ah, eso es importante, Caro. Lo hacemos todos los días. Todos los días, no es que no se superó, una vez es ok. A mí, yo quiero decir que la verdad las respeto y las admiro por estar de pie, me parece muy fuerte. Muy fuerte. Y nos sumamos. Gracias, gracias chicos. Gracias. No, qué es lo que es, pero me parece que hay que ser como muy resiliente, la palabra. Y está bueno para los chicos también, viste, yo los veo ahora y por ahí las chicas me dicen, ¿cómo te animaste mamá? Y bueno. Ah, ahora que son grandes poder charlarlos de otro lado. Que vas valiente, ¿no? Claro. Que vas valiente y está bueno. Me encanta. Gracias. Gracias.